Conoce los 7 pasos más importantes para crear tu blog con Wordpress y mejorar tu presencia en Internet. El primer paso es elegir una temática del blog que te permita llegar a la audiencia deseada para ganar autoridad. Tienes que tener claro tus intereses y analizar si puedes aportar contenido valioso y de calidad a tus usuarios. En Arsys, puedes contratar el plan de hosting Wordpress que mejor se adapte a tus necesidades. Además, nuestros planes incluyen la instalación automática de Wordpress, un dominio gratis el primer año y muchos más beneficios. Al registrar el dominio, es importante que el nombre de dominio refleje la temática del blog e incluya palabras claves. Además, es mejor un nombre fácil de recordar. Una vez configures el usuario y la contraseña de Wordpress, tienes que realizar la configuración inicial. En esta fase, tendrás que añadir el título y la descripción principal del blog, seleccionar el idioma, la configuración de URL y los enlaces, entre otros elementos. La siguiente fase es personalizar el diseño del blog. Wordpress cuenta con una gran variedad de plantillas gratuitas o de pago, que permiten personalizar el color, la estética o las tipografías del tema. También cuenta con multitud de plugins para mejorar la funcionalidad del blog. Configura las páginas fundamentales para darle una estructura a tu blog con diferentes categorías. Crea una página de inicio, otra para contar tu historia, las páginas de categorías... Llega el momento de crear la primera entrada del blog. Dirígete a la sección de entradas del panel de control y clica en Añadir nueva. El editor de Wordpress es muy intuitivo y permite crear bloques de contenidos, categorías, imágenes... Sin complicaciones. Crea tu blog en Wordpress con ayuda de ArcSys. ArcSys, la tecnología cercana. Recuerde, el documento, etc. Así que mostrást эт slang怎么样.